Los chicos de toda la provincia se han movilizado y han participado en este hecho cultural que es muy interesante porque los ha hecho competir y esforzarse. Había algunos chicos que tuvieron que pesar dos veces por los nervios que tenían, pero bueno, salieron por fin y se mostraron y también es bueno que eso, que vayan perdiendo eso. Estamos en dibujo, en pintura, en teatro, conjunto musical, en canto solí. Cuento, estamos en todo o menos en danza. Dame un poco en qué disciplina participaste vos particular. En teatro, estoy con otra compañera, hicimos una obra. ¿Cómo se llama la obra? Es un texto de Martín Giner que se llama Verduras Imaginarias. Somos una pareja de casados que se pelean, está bueno. Bueno, vos contame en qué disciplina participaste. En pintura. Bueno, lo de este año era representar en el dibujo Patria Grande. Las dos estuvimos, ella sub-14 y sub-17. Bueno, ¿en qué dibujaste? América con una mano saliendo, representando a todos unidos, con fuerza, no sé. ¿Ya te dedicás a la pintura hace bastante tiempo o ahora? Hace tres años voy a un conservatorio. Bueno, ¿qué te pareció participar de ahí? Estuvo muy bueno, sí. La pasé bien. Bueno, vos contame en qué disciplina participaste. Yo estuve en teatro y en música. Bueno, en teatro estuvo bueno, fue una obra divertida. No sé, me llevé bien con mi personaje. Y en música, nos trabamos un poquito, pero vamos a seguir viendo. La consigna en este caso era Patria Grande. Patria Grande es todo el Mercosur, la hermandad del Mercosur, digamos. Entonces, lo han ido representando de maneras muy particulares. Mucha valoración a los pueblos originarios, he notado en toda la temática. Ya sea en las pintores, como los cuentos, como en las obras de teatro. Danzas, obviamente, bueno, rondó entre el tango, el folclore, poco más de Latinoamérica, digamos. Y los de canto también se centraron en la Argentina. Pero también esto les hace ver un poquito más allá de nuestras fronteras. Y cómo, digamos, empezar a hermanarse con esta Latinoamérica toda.